Mis amigos de Más Allá de la Noticia y estamos en compañía de dos personas especializadas en todo lo que tiene que ver con el servicio que su carro necesita y yo estoy en estos momentos en el taller C3R Mega Auto Dias Nocti y estoy aquí con el técnico Henry alias Machete y estamos aquí con el señor Nestalí Fuerte que es el propietario ¿Cómo se siente? Bien, 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 gracias a Dios y un placer tenerte por acá Gracias y Henry? Gracias a usted por conocerla y un placer también tenerla por aquí Creo que usted me hable porque yo quedé sorprendida de estar aquí de todos los servicios que usted ofrece, cuéntame Bueno, nosotros somos un taller mecánico especializado en diagnóstico, aire acondicionado tenemos dos máquinas de alineamiento súper modernas, inspecciones tenemos todo lo que, la respuesta para los problemas de su carro aquí en este taller en un solo lugar y orgulloso de ser dominicano como tú, de ser hispano como tú y estamos para servirle a nuestra comunidad con mucho profesionalismo y honestidad el problema que viene aquí se resuelve si el cliente desea resolverlo y nosotros nos sentimos orgullosos de poderle servir y estamos aquí para ello Y aquí lo más importante, señores, ustedes tienen todas las facilidades disponibles aquí hay un staff de profesionales que los recibe a usted, inmediatamente usted llega y ahí estamos viendo las imágenes con una sonrisa, pero además con el deseo de la eficiencia de poder llevar a todos ustedes de que usted se vaya de aquí tranquilo con su problema resuelto Henry, alias el machete, porque me dice, si dice Henry a mí nadie me va a conocer pero si me dice machete todo el mundo me conoce para que venga yo a traer mi carro, para que el machete me resuelva los problemas No, 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 claro, no importa el problema que tenga estamos aquí para ayudarlo a usted, para ayudarlo a usted y a todo el que venga a todos los demás incluso tenemos un equipo técnico bien especializado en electricidad aire acondicionado, alineamiento, en todo lo que se refiere a mecánica ¿En qué horario estamos abiertos hoy? De 8 de la mañana, de lunes a viernes, de 8 a 6 y los sábados hasta las 3 de la tarde ¿Los domingos descansan? Exactamente, los domingos se los damos a Dios Eso es muy importante, fíjense, usted ya era lo que él dijo los domingos se los dedicamos a Dios, porque aparte de lo que es el servicio profesional aquí hay un personal con un trato humano, con un trato de eficiencia hacia el cliente estamos viendo las imágenes de la gente cuando están los inyectores explícame un poquito esa área técnica Ok, esa máquina que ustedes ven se llama la máquina de motorback que limpia los inyectores del motor, descarboniza el motor y los restaura le da como nueva vida al motor logramos con eso un motor más suave, más economía, mejor rendimiento tú sientes la diferencia como si te montara un carro nuevo otra vez Oh, que nice, y Jerry yo quiero que tú me expliques el trabajo que tú estabas haciendo con esa máquina Eso es la máquina de aire acondicionado, eso hace un servicio completo servicio completo, le cambia el aceite al compresor del aire le saca el gas viejo, el frío viejo y le pone frío nuevo, todo, un servicio completo es una máquina extraordinaria Que bueno, también sé que ustedes hacen las inspecciones de la ciudad Sí, sí, estamos, somos un taller con las inspecciones, con la licencia de inspección por el estado de Nueva York y estamos a su servicio, hacemos el chequeo de la seguridad del carro y las emisiones para garantizar que cuando un carro pasa por la inspección en Citri y Armega el carro va a andar seguro en la carretera garantizando la seguridad de cada uno de los que andan él y los demás y sin contaminar el medio ambiente contaminando dentro de los estándares establecidos por Estados Unidos Háblame un poquito del diagnóstico eléctrico que le hace Bueno, esa es la línea fuerte nuestra, como mi apellido Ya yo tengo 18 años haciendo diagnóstico cuando nace el sistema computarizado en el automóvil ya nosotros nacimos con él y desarrollamos esos conocimientos La mayoría de taxistas, dueños de carros en el Brown y el Alto Manhattan nos conocen por eso, porque no hemos dedicado a resolver los problemas electrónicos que tenga su carro, de suspensión electrónica antilabre bolsa de aire, sistema fuel inyecto, todo lo que tenga que ver con computadora de su carro sin importar la marca y el modelo tenemos especialistas aquí en Mercedes-Benz, en Biandoblio, en carro americano ni hablar porque ese es el carro de la casa para tener respuesta a cada uno de los problemas que su carro tenga Usted no necesita buscar más nada En C3R, Mega Autodiasnótica, aquí en el Brown, en esa dirección que usted está viendo ahí en pantalla y esos teléfonos, llame, haga su cita, venga sin cita que lo más importante es que aquí usted va a tener un servicio garantizado Me dice... Una pequeña cosa, yo quiero que se le sabe que a nosotros tampoco nos interesa su dinero sino resolverle el problema, que usted se vaya satisfecho con un buen trabajo de este negocio Porque eso garantiza que usted va a volver acá ¿Verdad que sí? Perfecto ¿Y va a enviar? Más clientes, porque las noticias buenas corren, y como las malas pero nosotros queremos sembrar noticias buenas como lo hemos venido haciendo por más de 18 años por eso nos mantenemos y cada día crecemos y somos mejores, modestia aparte Aquí está, señores, yo se lo estoy recomendando por ahí está Cris, que es la chica que maneja el cobro, que lo hace de manera eficiente que es la hija, que es un negocio familiar, es la hija de Nestalí Ella no quiso salir en cámara, me dijo Mayra, yo no quiero salir en cámara, por si hay que mencionarla porque de verdad que está haciendo un buen trabajo y eso es lo más importante, que cuando usted llegue aquí usted sienta que llegó a su casa, que su trabajo va a estar garantizado porque es como ellos dicen, que usted vuelva y que envíe más personas es la garantía de que ellos permanezcan aquí llevando este servicio que tiene ya más de años trabajando aquí para toda nuestra comunidad latina y todo el que quiera venir aquí a satisfacer sus necesidades Señores, no hay más nada que decir, díganle que usted... Bueno, primero que nada quiero desearle que Dios lo bendiga que le mantenga salud, que el Señor lo prospere y que nos prospere a todos Somos pasajeros por este mundo Somos administradores, no somos dueños porque el dueño del poder y la gloria es Papa Dios Muchas gracias y que Dios le bendiga Lo esperamos pronto por aquí Llame a ese número que está ahí en pantalla Venga aquí a C3R Mega Autodiasnotic que llévese el servicio y llévese lo mejor que usted se va a ir en su carrito sin ningún inconveniente Nosotros seguimos porque más allá de la noticia siempre mucho más Gracias 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 Gracias